Vámonos a Digitalizando, ya está con nosotros Juan Pablo Gómez. ¿Cómo estás, mi muñeco? Juan Pablo, adelante, te vemos, te escuchamos, muñeco. Hola. Hola, mi Ceci, qué guapa. ¿Todo bien por acá? A ver, vamos a escucharte nuevamente porque no me llega tu audio. ¿Tú me escuchas? Yo sí te escucho, mi Ceci. Bien. A ver, vamos con él nuevamente. ¿Me checan, por favor, a Juan Pablo? Porque no tenemos comunicación con… Sí, así pasa. Cuando estás haciendo un programa en vivo y metes Zoom y todo eso, tenemos problemas en ocasiones de escucharlos. Pero ahorita que nuestro productor cheque. ¿Ya? ¿Ya está listo? Perfecto. A ver, Juan Pablo, a ver si ya te escucho. Adelante. Mi Ceci, guapa, ¿cómo estás? Sí, guapa, ¿cómo estás? Bien, por ti. Yo muy bien, muy muñeco. Muy guapa, como diario. Gracias. ¿Qué me tienes ahora? A ver, platícame. Mira, hoy vamos a hablar un tema muy interesante para las personas que tienen negocios, micronegocios, empresas y que están incursionando en este mundo digital en el que pueden tener una interacción mucho más directa con sus clientes, posibles clientes, proveedores y, en fin, tener como todo ese acercamiento para hacer crecer más esta parte de las redes sociales y, obviamente, generar sus ventas. Entonces, empezamos. Este tema son 10 formas para usar tus redes sociales para crecer tu negocio. Y la primera es elige tu red preferida y enfócate. Esto quiere decir que debes de tener una red favorita y si tu negocio es más visual, Instagram es una opción. Si produces muchas más noticias diarias y quieres que todos se enteren, Twitter es tu alternativa. Lo importante es que te centres en una o dos y así puedas hacer un buen trabajo en ellas. Este consejo es en base a que tú tienes una red social en la que puedes tener más impacto que en las demás. Entonces, en donde tengas mayores resultados es donde tienes que enfocar tus esfuerzos. El número dos es sé accesible. Siempre tienes que darle una opción de contacto a tus seguidores, ya sea tu mail o tu teléfono. Y esto quiere decir que en las redes sociales tú puedes poner alguna llamada de atención, un botón de atención en el que la gente directamente se ponga en contacto contigo. Así es mucho más fácil que estar buscando un número telefónico en Google o una dirección de correo electrónico. El número tres es da un buen servicio al cliente. Esto es súper importante ya que el servicio muchas veces puede más que la calidad de tu producto. Y esto es esforzarse por dar un servicio de respuesta rápido y eficaz. La idea es que los clientes puedan sentirse seguros en su compra y muy bien atendidos. El número cuatro es sé claro y honesto en tu comunicación. Ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Lo importante es prometer cosas reales y que puedes cumplir. Esto es que no sacamos nada en llenar nuestro tablero de imágenes del buscador y al minuto de entregar el producto el cliente se lleva una desilusión. No llega, llega tarde o no es lo que esperaba. No hay que crear expectativas que no podamos cumplir. El número cinco es interactúa con tu público. Las redes sociales tienen esa posibilidad de ser la herramienta de directamente poder preguntarle a tu público qué quiere o qué necesita. Hoy apelamos a fortalecer la calidad del vínculo que tenemos con la audiencia para saber qué tan afines son las personas en relación al propósito que tenemos como negocio. Esto es interactuar con tus seguidores, no solo contestando preguntas sobre productos, sino en intereses en general. Algo que te ayude a conocer a la gente que sigue tu marca para darles un mejor producto o servicio. El número seis es estudia los mejores horarios para postear. Dependiendo de la red social en la que estás tú publicando, tienes que saber cuál es el momento ideal para postear tus publicaciones. Por ejemplo, subir una foto de un plato rico cerca de la hora del almuerzo siempre genera unos buenos resultados. Tienes que saber qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que estás ofreciendo para saber más o menos en qué horario puedes publicarlo para tener un mayor impacto. El número siete es sé constante. Si decides abrir y usar una cuenta de alguna red social, es fundamental que no la abandones. Tiene que ser una constancia de publicaciones. Sobre todo tienes que estar publicando de forma constante a tu ritmo, a tus necesidades, pero que la gente siempre sepa que tienes una publicación para ellos cuando la necesitan. El número ocho es crea videos. Ten en cuenta que una pieza audiovisual que tú puedas postear debe estar acorde a las exigencias de cada red social, de acuerdo a la plataforma y de acuerdo al contenido que tú estás generando. Tiene que ser contenido de calidad sí o sí. No puedes publicar un video que sea diferente a lo que tú estás vendiendo. Si tú vendes pasteles, por ejemplo, y la calidad de tus pasteles es espectacular, el video y las fotografías que tú pongas tienen que ser con la misma calidad. El número nueve es una opción que te dan las redes sociales y es que puedes contratar publicidad. Muchos negocios pagan por llegar a más gente y también tú puedes hacerlo. Estas redes sociales son accesibles y tienen opciones de segmentación que te ayudarán a llegar a tu objetivo fácilmente. Por ejemplo, si tú tienes una publicación que ya hiciste hace dos días y quieres que esa publicación llegue a más gente, tú tienes la opción de hacer una publicidad pagada para esa publicación y así llegar a más gente o clientes potenciales. Y el número diez conoce las nuevas plataformas. Hay negocios que, más bien plataformas que ya conocemos, que son Facebook, Twitter e Instagram, pero en años pasados cuando salió TikTok, mucha gente no le apostaba a esta nueva red social. Y es una red social que creció rápidamente y que las empresas que se subieron a esta ola de esta nueva red social ahora están muy bien posicionadas. Mi Ceci, es muy importante que nosotros tengamos todas estas herramientas para poder crecer el negocio que tenemos y para hacer de nuestro negocio una mayor retribución en las redes sociales. Actualmente las redes sociales son accesibles para todo el mundo y esto quiere decir que si yo tengo un buen manejo de redes sociales, puedo tener muy buenas ventas. ¿Cómo ves, mi Ceci? Pues me parece excelente. Qué bueno que nos estás dando esta orientación porque en ocasiones andamos preguntando cómo puedo meter publicidad, qué es lo que tengo que hacer. Si nuestro público quiere más información contigo, los puedes orientar a dónde nos dirigimos, dónde te encontramos, mi muñeco. Así es, mi Ceci. Ya saben que cada semana aquí en Arriba Corazones les traigo un tema nuevo y novedoso y en mis redes sociales con el nombre de esta sección que es Digitalizando el Mundo. Correcto. Gracias, muñeco. Cuídate mucho. Besos. Cuídate. Abrazos. Bye, bye.